chavales vuelven los retos y en este caso ganando sólo armas secundarias como en el último reto hicimos en este caso vamos a empezar por armas secundarias bastante bastantes opes también tengo que decir de que esto es una partida rápida así que si ganamos esta ronda o la perdemos ya me voy a ir a las peores armas secundarias que tengan estos operadores de defensa así que bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de veces en este caso pues lo dicho con un nuevo reto ganando sólo armas secundarias a secundarias vamos a ver qué puedes hacer lo dicho estará saliendo en pantalla el comentario que puso este reto y como siempre digo y como bien dije en el anterior vídeo en el anterior vídeo en pues bueno el comentario un comentario que yo vea donde me parezca bueno el reto lo haré y lo subiré al canal así que amigos y amigas preparados porque en este caso empezamos con la smg de los as la smg de smokey mute y nada vamos a ver qué podemos hacer así que lo dicho dejarme abajo en los comentarios qué reto queréis que haga y un retito de 300 400 me gusta mejor 400 aquí ya sabes que no nos andamos con tonterías las cosas como son así que 400 me gusta para el próximo reto que haga en el canal así que amigos y amigas vamos a darle caña vamos a ver qué hacemos estamos en el mapa de oregón y bueno sabes que suscríbete me ayudas un montón y además pues me apoyas mucho no y yo te lo agradezco bastante vamos a ver qué tal vale ojo con escalera de toro que estoy escuchando vale tiene maverick ojo con freezer también ojo con freezer hostia vale muerto ese vale hostia me ha matado la as está tocada la as bueno por lo menos hemos matado a una persona hemos dejado bastante tocada esa as y la verdad es que aunque vosotros penséis que no ganando armas secundaria ojo porque el reto tiene bastante dificultad y como he dicho si veo que recibe tanto apoyo como ha recibido el último reto el próximo reto lo haremos en la inquieta amigos y amigas así que ya sabéis de ventar ese botón de like y como digo abajo en los comentarios decirme qué reto queréis que haga en el próximo vídeo confío mirante confío en vosotros amigos la verdad es que está bastante tocado las ojos en el próximo vídeo en el próximo vídeo vamos amigos te la haces se te complica bueno 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 y zombi vamos vamos amigos eh todos confiamos en ti vale es cero ojo vale no tenemos cámara no tenemos información y se la hace se la hace chavales confiamos siempre hemos confiado siempre hemos confiado no va a tener el difícil más seguro a lo mejor no confiante no no si oh si señor si señor agente drag claro que si agente drag siempre en mi equipo agente drag si señor si señor chaval pues nada directamente vamos a pasarnos con algo que digamos bastante bastante complicado y en este caso va a ser la pistola escopeta de maestro amigos y amigas nos vamos a pillar eso si un operador más por así decirlo más ágil en ese sentido porque me iba a coger a maestro pero es un operador que pesa 400 kilos y no sé nos escuchan desde prácticamente pues bueno estoy en murcia pues me escuchan desde madrid así que imaginaos no sé por qué pero iba a decir otra vez murcia así que imaginaos cómo estoy en la cabeza no así que nada de momento primera ronda nos hemos cargado a una persona hemos ayudado a tocar a esa así sinceramente yo creo que hemos ayudado a ganar la ronda así que amigos y amigas vamos a ver qué podemos hacer en este caso con alivi con la pistola escopeta eh con la pistola escopeta que ojo no voy a gastar no voy a gastar balas porque tiene bastante bastante pocas así que ojo con eso vale voy a poner un holograma aquí voy a poner un holograma aquí voy a poner otro aquí y esto este vale lo voy a romper hemos gastado balas no está nada pero nada mal nos vamos a quedar escondidos como ratunel nos vamos a quedar aquí de hecho nos vamos a quedar aquí amigos de hecho nos vale se complica eh vale vamos a ver donde spawnean la cuestión es con este arma me voy a tener que esconder mucho y pillarlos por la espalda lo más seguro no porque la verdad es que eh por la espalda porque ya te digo eh este arma quita muy poco y tiene que estar a muy pero que muy cerca distancia para conseguir matar a una persona no así que vamos a darle caña vamos a ver qué podemos hacer y vamos a ver qué tal yo voy a beber un poquito de agua lo necesito vea va a saber qué tal chavales ya os digo de que un like una suscripción y activar la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo al canal eh la verdad es que se agradece y bueno sinceramente me ayudas mucho a ver dónde están puseando parece ser que están puseando venta vale tengo la as en comedor va a subir va a subir blanca yo creo eh no 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 lo he escuchado hasta que ha entrado tío no lo he escuchado no lo he escuchado chaval no lo he escuchado chaval bueno hoy que mala suerte no pero esta bien eh se lo ha cargado se ha cargado se ha cargado el peligroso que era el que estaba dentro del punto no esta mal eh la fruta de buena posición también te digo ojo con la cámara de cero tío la tiene ahí arriba justo bueno que buena si señor chaval si señor bueno por lo menos no se estamos cargando uno a uno por ronda la verdad es que no esta nada mal pero sinceramente la ronda de ataque va a ser la ronda mas complicada porque vamos a coger el arma secundaria mas dificil de matar con ella de todo el juego yo creo bastante bastante que es mi equipo bastante sólido y la verdad es que hay rondas bastante fáciles en este sentido asi que nada es de momento a ver lo que he dicho de hacer con esa pistola lo hemos cumplido lo hemos hecho la verdad es que no he escuchado hasta que ha entrado a ese cero mas que nada porque creo que se ha bugueado el sonido del rapel pero bueno sinceramente no son excusas por lo menos nos hemos cargado a uno luego nos han matado pero hemos ayudado a ganar la ronda pero amigos amigas para despedirnos o para afrontar este bando atacante vamos a utilizar esta ita 12s la super shorty la escopeta de los españoles la escopeta que solamente sirve para abrir zonas para abrir trampillas para abrir zonas boquetes etc etc pero para matar esto la verdad es que no mata ni 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 yo que se ni a una persona que tenga dos ni a mi que soy un blanco fácil ya te lo digo yo que ni me ni me roza literalmente tiene que estar a dos centímetros vale tiene que estar a dos centímetros para para conseguir matar a una persona con esta escopeta y que esté full de vida de hecho es que yo me atrevería a decirte que es casi imposible de hecho estuve pensando en hacer un reto solamente con esta escopeta y veo y si veo que es muy apoyado y bueno veo que me lo pedís muchos de vosotros lo intentaré hacer en un ranking pero como digo es prácticamente imposible o eso es lo que creo porque la verdad es que esta escopeta personalmente es que no mata es que no mata es que no mata es que literalmente que yo que tengo un cabezón que se me ve de aquí a colombia es que no me mata no me ve sabes entonces es casi imposible así que amigos amigas veremos a ver que tal yo sinceramente si ya mato a una persona con esta escopeta me vamos me he pasado héroes 6 me he pasado remusich y sinceramente ya no sé que es el siguiente el siguiente escalón así que lo he hecho vamos a ver que tal ostia casi me mata ese señor ok vale la habilidad la podemos usar lógicamente o no vamos a ser limpios no la vamos a utilizar ojo eh no la vamos a utilizar porque aquí se gana solo a super shorty amigos y amigas bueno solo a super shorty solo armas secundarias ok ok voy a dronear voy a dronear chavales voy a controlar un poquito el pasillo a ver como esta vale tengo a uno en la bandería tengo a otro pavo ahí va a ser casi imposible hacer esto con la escopeta eh amigos no literalmente va a ser casi imposible va a ser va a ser casi imposible eh va a ser casi imposible porque voy a tener ahora una persona en columna y otro en la bomba de B de hecho la única manera que puedo asegurarme una kill es matando a una persona que ahora mismo rusé esta puerta y sinceramente eso ahora mismo hay una posibilidad de 0,01% posibilidades hay que pase no creo así que vamos a matar no hay prisa espero que mis compañeros maten por lo menos y que me dejen entrar que me dejen el pasillo limpio y a lo que me refiero con eso es que pusen por principal y se den todos la vuelta rápido a mirar principal y yo me di el pasillo libre y el pasillo libre para poder matar a una a mínimo una persona vale me gusta que la ase esta entrando por atrás eh no ha quedado expuesto behind your ass no tiene detrás la ass no tiene detrás buena no no es que es lo que has dicho es lo que os he dicho es lo que os he dicho es que es casi imposible es que literalmente es casi imposible matar con esta super con esta escopeta con esta super suerte porque vamos es una escopeta muy 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 complicada de matar ¿no? yo sinceramente me iba a rusiar a esa Libby pero había un Banshee no la había visto y me lo he comido con batallas ¿no? por favor volvemos a intentarlo vamos allá vea va chavales esto es nuestro eh esto es nuestro literalmente vamos allá vea va a saber que podemos hacer tú a saberle caña vale están en cocina ojo con eso eh y ojo que no haya una persona aquí en garaje que centralmente si lo hay yo la verdad es que no se que hacer y me dan patatos chaval chaval a ver vamos Pero como mata esto Pero escúchame Pero eso que lo han bufeado o algo Pero escúchame como mata eso Pero que locura es esta Pero por Dios Pero nada, debería estar tocado el toque No me lo creo, eh No me lo creo que lo haya matado a esa distancia A esa distancia con la escopeta, eh Literalmente me he pasado el juego Nos hemos cargado a dos personas Con la escopeta, en serio Yo creo que es la escopeta Que literalmente menos daño Hace en el juego Es imposible que literalmente a ese alcance Un personaje como es Doc Con el blindaje que tiene Es imposible haberlo matado a esa distancia Debería estar muy tocado Así que sinceramente A lo mejor lo han buceado Y ahora es Jesucristo el Superstar Y no me da cuenta, ¿sabes? Que puede ser posible, realmente Pero lo he dicho, no, no sé No sé, ¿sabes? Pero bueno Yo sinceramente me he quedado alucinado en cuanto Que las guays class Vale, tienen que pasear juntos Y no mueren Literalmente Tienen que pasear juntos, amigos Vale, confíe en ti ¿Y eso no hay? ¡Ay, ay, ay! Tiene que ir con ella, tiene que ir con ella Y bueno Vale, me voy a plantar y ya está Eso es, bien Me gusta, me gusta Bonita decisión Bonita decisión Eh, no Si, si moriremos Si perderemos Si Si es lo que te digo Perderemos No Toma Toma lo que le ha dicho Toma lo que le ha dicho Impresionante Nada, confío yo en la As Confío plenamente en la As Yo plantaba De una, además Ahí Uy, 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 uy Serio tema Buena, buena Eso es Buena Bien, me gusta Bien jugado Ahora te voy a intentar pusear La tienes, amigo, eh Aquí tancamos el reto Confío en ti Vamos Por Dios Tercero No ¿Cómo me he perdido esto? Pregunto Yo literalmente Como no haremos esta partida Yo sinceramente no me explico Por qué sigo jugando Este videojuego Pasamos con la norma Y ya que estamos hablando De retos Me pilláis aquí Haciéndole por más Estamos con la Super Shorty Esto sí que es Una Super Shorty Con la Super Shorty De Kassel Veremos a ver Qué podemos hacer Lo dicho Me he cogido A Kassel Ganemos O perdamos Ganamos O perdemos Sinceramente ¿Cómo que ganamos? ¿Ganemos o perdamos? Sinceramente Esto se va a quedar ya Vamos En un reto cumplido He matado Con la Super Shorty De los españoles Que sinceramente Nunca Me pensaría matar Con esa escopeta Y sobre todo Lo que he matado Porque la verdad Es que no ha sido poco Así que eso Chavales Así que eso Veremos a ver Qué tal Veremos a ver Qué tal sale Esta partida Y de momento Parece ser Que están droneando La parte de arriba De momento Parece ser Que están droneando Y parece ser Que efectivamente Tenemos aquí A A un pavo droneando Toro Hostia Se me complica Se me complica 37 balas Ojo que me van aquí Con toda la materia No No Pero Tengo que matar La escopeta Chavales Esto se me complica Fua Fua que sí Fua que sí Se me complica Ahora me está jodeando Impresionante No puedo salir de aquí Te imaginas que lo mato ¿Te imaginas que lo mato? Vale Literalmente Bueno Un enemigo Un poquito Un push Vamos Dios Esto sí Que no pega nada Amigos Espero que os ha gustado Este reto Ya saben que para más Retos de este estilo Me acabe Abajo Un reitito Bastante Bastante Interesante Lo haré En el próximo Vídeo Un like Una suscripción Y nos vemos En el próximo Adiós Vaya tela De reto Dios Madre mía Tío No No Bye 焦 No 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 No